Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto destacó que la actividad agroalimentaria de México presenta un superávit mayor que el crecimiento económico promedio del país. A partir del 5 de abril y hasta el 30 de junio, todos los vehículos que transiten por la Ciudad de México y 18 municipios mexiquenses dejarán de circular un día a la semana, incluyendo los sábados, conforme al color de calcomanía que corresponda, según el programa Hoy no Circula, sin importar el holograma. El Ejército de Liberación Nacional de Colombia acordó negociar una salida política después de 50 años de buscar la toma del poder por la vía de la lucha armada y estar en la lista de grupos terroristas de Estados Unidos y Europa. El Consejo de Administración de la Empresa Social Iconza aprobó el programa piloto para vender a partir del 1 de mayo, en un peso la leche en 150 municipios con menor índice de desarrollo. El empresario de Curacao, Gregory Elías, fue quien pagó un estimado de 7 millones de dólares por el concierto de The Rolling Stones en Cuba, el cual coincidió con la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a la isla. El gran remate de libros del Auditorio Nacional se ha posicionado como referente de la Agenda Cultural de la Ciudad de México durante la Semana Santa, al recibir un promedio de 18.000 visitantes diarios. El delantero mexicano Jared Borghetti, quien debutó en 1994 con el Atlas y es el máximo romperredes de la Selección Mexicana de Fútbol, participará en el Juego de Leyendas de México contra Barcelona el próximo 1 de abril.